Bueno, vamos a empezar a hablar de otras cosas, de sets y de gets, por ejemplo. ¿Sabéis que hay sets y gets? Porque seguramente lo habéis visto en Python. ¿Qué sabéis de sets y gets? ¿A qué os suena? Establecen y devuelven valores. ¿Establecen y devuelven valores? Para poder cambiar el valor de un objeto. Vale. ¿Hacen falta un set y un get tal y como tenemos ahora este objeto? No. No, no, de hecho estamos haciendo aquí un set. Y si queréis un get, lo tengo documentado, pero esto es un get, ¿no? ¿No? O sea, si coges el valor de x, tienes un get, tienes una consulta del atributo. Si modificas el valor de x, como tengo en las líneas 7 y 8, haces una modificación del atributo de idea. Vale. Es difícil entender, cuando estamos empezando a aprender informática, todas las razones por las que os voy a proponer que a partir de ahora esto no lo hagáis nunca. Pero os voy a contar hoy, os voy a intentar contar dos. ¿Por qué no vamos a hacer esto nunca? Entre otras razones. Si exponemos hacia afuera de esa caja negra los propios atributos, estamos haciendo que todos nuestros programas dependan de ellos. ¿Vale? Entonces imaginaos que esta clase ya la tengo hecha y tengo 200 programas que utilizan esta clase. Todos van haciendo v.x, uo.y, no sé qué. Y el día de mañana, como os he dicho muchas veces, hay que cambiar las clases que hacemos. Decido que por motivos de implementación voy a utilizar la gpu, no sé qué. Y es mucho mejor que los vectores se definan con coordenadas polares en lugar de con cartesianas. Es mucho mejor que definamos los vectores con módulo argumento que con x y con y. Y decido venir aquí a esta clase y cambiar su implementación. Decido que en lugar de x y y doubles, lo que tiene por dentro es un módulo double y un argumento, un ángulo double también. ¿Tengo un problema o no? Tengo un problemón. No, porque tengo 200 programas que están haciendo v.x y v.y. Que obviamente va a dejar de funcionar. ¿Sí? Bueno, imaginaos ese mismo escenario. Si en vez de v.x y v.y hacen v.gtx y v.seti. ¿Puedo cambiar la implementación de esta caja negra sin que esos 200 programas se enteren? Sí. Sí, mientras siga teniendo un get x que hace eso y un set x que hace eso. ¿Lo veis, no? Aunque internamente esa x se cambie, mientras yo desde fuera vea una x, modifico una x o consulte una x, todo sigue funcionando. Y este es el tema de las cajas negras, chicos. ¿Por qué todos sabemos conducir? Bueno, algunos estaréis aprendiendo, otros estáis pensando en ello. ¿Por qué casi todos acabamos sabiendo conducir? Como tuviéramos que saber, cómo funcionan las pielas, los carburadores, los cilindros, los motores de explosión, los eléctricos, no sé qué. Para conducir, conducirían cuatro personas en todo el mundo. ¿Por qué es fácil? Bueno, porque todos podemos conducir. Más o menos, algunos peor y otros mejor, ¿no? Ánimo a los que estéis intentándolo. Al final se aprueba, chicos. Como la uni. Bueno, la uni, conducir más que la uni. ¿Por qué hemos simplificado el proceso de conducir? Lo hemos simplificado hasta gira un volante, pulsa un acelerador, mueve una palanca de cambios. No, de hecho, fijaos, lo hemos simplificado tanto que cuando cambias la tecnología interna y haces un coche eléctrico, con lo cual un coche de combustión, sigues teniendo un volante, sigues teniendo una palanca de cambios, sigues teniendo un acelerador, sigues teniendo un freno. Con lo cual, no necesitas volver a ir a la academia a sacarte otro carnet de conducir para un coche eléctrico. ¿Lo veis? Ese es un poco el mismo ejemplo que os estoy contando ahora aquí. Puedo cambiar la implementación por completo, mientras siga utilizando igual la interfaz de la clase, la parte expuesta de la clase, la parte pública de la clase, mientras eso siga siendo igual, puedo estar tranquilo. Esa es una gran razón para hacer lo que vamos a hacer ahora, que es ocultar los atributos y publicar los métodos get y set. Entonces voy a hacerlo a mano, con un atributo y luego lo haremos a máquina con el segundo, para que veáis que esto va a ser más fácil, usando Eclipse va a ser más fácil de lo que en principio parece. Primero lo hago a mano. Public, ¿cómo hago un get x? ¿Qué devuelve un método get x? El valor de x, o sea un dago, ¿no? ¿Qué recibe un método get x? Nada. Nada, porque el vector siempre se recibe, acordaos que el vector está por defecto en todos los métodos que no son estáticos. Luego, return, x. ¿Vale? Por cierto, aprovechando este ejemplo, me vendría cualquiera de los otros, aquí puedo poner this, y es lo mismo que no ponerlo. This es el self de Python. ¿Vale? ¿Qué hace this? Guarda la referencia del objeto en curso, del objeto sobre el que estás trabajando. Y siempre hay un objeto en curso, porque para llamar a este get x, tengo que hacer un v.get x. Ese v es this. Eso es un alias, ¿os acuerdan que lo comentábamos la semana pasada? O sea, mientras yo estoy llamando aquí a v.x, o sea, yo lo que voy a hacer ahora aquí, por ejemplo, es en v de v.x, es v.get x, ¿no? Cuando hago esta llamada, ¿qué está pasando? En mi programa principal hay una variable v, que realmente, como veíamos, no contiene el objeto vector, sino que contiene una referencia a un objeto vector que tendrá 3, 3 y 5, ¿no? Una variable y 3 y una variable y 5. Mientras estás dentro del get x, hay otra variable que se llama this, que tiene la misma referencia. Eso es this. Es una referencia explícita a todos los atributos y métodos del objeto en el que estás. En Java, como es tan habitual tener que usar eso desde un método, no tienes por qué ponerlo por defecto. Se entiende por defecto, se sobreentiende por defecto, pero siempre se puede poner, ¿vale? ¿Es mejor ponerlo, no? ¿Es mejor ponerlo? Esto ya depende de cada programador. Si tú lo entiendes mejor poniéndolo siempre, lo puedes poner siempre. O sea, no gastas memoria de Java, ni gastas tiempo de ejecución poniendo this, porque siempre es como si lo pusieras, ¿vale? O sea, que podéis ponerlo siempre o podéis no ponerlo casi nunca. Es como si lo estuviéramos haciendo. O sea, cuando la letrita que te sale es azul, es que estás accediendo a un atributo a través de la referencia this. Y this coge el valor que en cada momento tenga dependiendo de la llamada. Cuando te llaman sobre V es V, cuando te llaman sobre V2 es V2, cuando te llaman sobre V3 es V3. En este código principal del otro día, luego tengo V2 y V3, ¿no? Bueno, pues aquí pasaría lo mismo. Tengo un V2, que es una referencia a un vector con los valores que sean, ¿no? En este código, el 2 y el 7. Si luego hago V3 igual a V2, lo hago por ahí abajo, la 16 y la 17, que tengo una referencia sinónima, un alias, de V3 y V2. Si llamo a un método con V2 o con V3, tengo un triple alias. Ese this referencia también a ese mismo objeto. ¿Vale? No estamos duplicando nunca objetos. Estamos siempre trabajando sobre la referencia. ¿Cuántos objetos tengo? Tantos como constructores haya llamado. En este código solo he llamado dos constructores, en la línea 12 y en la línea 6, solo tengo dos objetos. Uno referenciado por V, otro referenciado por V2 y por V3. ¿Vale? Vale, hecho el get, vamos a hacer el set. En el caso del set, veréis que a veces nos viene bien el tema del this. Voy a hacer un fastidio, que es setX. ¿Y cómo llamo al parámetro del setX? Hombre, pues el nombre más lógico es X, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Modificar la coordenada X. Obviamente le podrías llamar parámetro X o nueva X. Pero si le llamas X, tú has a little problem, ¿no? ¿Esto está bien? Mirad los colorines. ¿Qué X se asigna a qué X? La bris se asigna a la bris. ¿Qué tengo aquí? Tengo una ambigüedad. Hay dos X, ¿no? La X local del método y la X atributo. ¿Qué quiero hacer? Que la X local, el parámetro que he recibido, se copie al atributo. Claro, con el mismo nombre no puedo referenciar a dos cosas. Y podréis pensar, jo, Java debería ser más inteligente y darse cuenta de que aquí la X de la izquierda es el atributo y la X de la derecha es el parámetro. Pero bueno, Java no es tan inteligente. De hecho es muy poco inteligente, es muy sistemático, pero poco inteligente. Aquí sí que podemos poner this y aquí sí que es importante o imprescindible poner this. Porque aquí estamos diferenciando a qué X nos estamos refiriendo en cada caso. Entonces, ¿es obligatorio hacer esto así? No, podrías llamar al parámetro de otra forma. Pero veis muy habitualmente que hay código, esto se hace en mogollón, que hay llamas al parámetro igual que al atributo y diferentes el parámetro del atributo poniendo this o no poniendo this. Si no pones this, estás haciendo referencia a la variable, acordaos que el símbolo de los ámbitos es siempre la variable más cercana. Si pongo X, la variable más cercana es la de mi ámbito local, o sea, el parámetro. Y si hago this punto X no hay duda. Es la X referenciada por this. O sea, la X correspondiente al objeto referenciado por this. ¿Vale? Y esta es la manera habitual de hacer un set. Y si queréis voy a predicar con el ejemplo. Los getts y los sets normalmente hay que documentarlos poco, porque casi su propio nombre lo indica, ¿no? Como sabemos que el vector tiene una coordenada X, pues aquí es como devuelve la coordenada X. Y muchas veces la tentación aquí es escribir prácticamente lo mismo. Y en el set, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es lo que os decía antes, ¿eh? Los sets y los getts, si podéis, si en algunos casos no lo documentáis, pues muchas veces solo con el set y el get se entiende. Porque es además una jerga común entre informáticos. Get, nombre de atributo, te devuelve el atributo. Set, nombre de atributo, te modifica el atributo. Si el atributo está claro lo que es, poco vais a poder añadir en la documentación. Aprovecho para comentar una posible segunda cosa, que también sería una buena razón para por qué existen sets y gets, ¿no? Porque aquí algunos, cuando empezamos a programar, pensamos, oh, ¿de verdad, Andoni, hay que hacer esto de los sets y de los gets para todos los atributos? Bueno, pues como os he dicho antes, está bien ocultar implementación, ocultar detalles. Esto se llama ocultación. Hay dos principios fundamentales en la ubicación a objetos, que son encapsulación, que es la caja negra, ¿no? La caja, es encapsulación. Meto datos y código en el mismo bloque. Y ocultación, oculto las tripas. Claro, porque no hemos ocultado todavía el atributo. Entonces, ¿qué nos falta por hacer aquí? Nos falta ocultar el atributo. ¿Revy? Double X. Y ahora ya no podemos hacer V.X. Obviamente, si este cambio lo hacéis, cuando ya tenéis 200 programas funcionando, tenemos que cambiar 200 programas. O sea, que esto está bien diseñarlo desde el principio así. ¿Siempre hay que hacer gets y sets y ocultar los atributos? A ver, no voy a ser más papista que el papa. Hay veces que en la clase que haces es tan básica que no merece la pena. ¿Vale? O sea, la clase simplemente es un persona, nombre, apellido y DNI. Y casi no tiene ni métodos. Pues, ¿qué más queda poner nombre, apellido y DNI públicos que poner nombre, apellido y DNI privados y no sé qué públicos? Insisto, el sentido de los G.X. y S. viene cuando las clases son un poco más elaboradas. Entonces, un tema es el de la ocultación, que os he comentado antes. Otro tema importante es el del control. Imaginaos, con un ejemplo, que queremos hacer vectores que nunca puedan tener coordenadas superiores a 1.000. O sea, vectores en el rango de menos 1.000 a más 1.000, por ejemplo. Si tuviéramos 200 programas que utilizaran vectores y queremos de repente que esos 200 programas haya un control de si las coordenadas son inferiores o mayores a 1.000, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar 200 programas. Pero si tenemos S. y G.X., ¿qué creéis que habría que cambiar? Los S. y los G.X. ¿Los G.X. habría que cambiarlos? No, es mejor. Los S. no. ¿Los S. habría que cambiarlos? Sí. ¿Qué tienes? S. superlocalizado el único sitio de código en el que vas a poder cambiar el valor de X y el valor de Y. Luego, el único sitio en el que tienes que hacer ese control es el S. ¿Y podrías devolver tu ojo sin setear valor o no? Claro, en ese S ya tendrías que pensar qué haces. Devuelves un error, devuelves un valor incorrecto, lo pones a 1.000 si es mayor que 1.000. Eso ya tienes que decidir, ¿vale? Pero, en cualquier caso, lo importante aquí es pensar que el mejor sitio para hacer cualquier control de corrección es el S. Pensar en otro ejemplo en el que es más lógico. Una fecha. Setía. Int. Vale, int. Pero menor que 31, ¿no? Igual. Espera, pero si es abril menor que 30 o mayor o igual. Espera, si es febrero, si es bisiesto. ¿Vas a hacer en 200 programas el control de si es bisiesto, si no es bisiesto, si es mayor que 30? No. Lo haces solo en un programa en el que haces la clase fecha. En el setía. Ahí te haces lo que tengas que hacer para controlar que el año sea bisiesto, calcular los cuatro años, calcular los múltiplos de 100 y todas estas cosas. Pero solo lo haces ahí, en un programa, en un único set. Todos los demás programas utilizan eso como una caja negra. Vale, esto es muy habitual en informática, el control de error, el control de información correcta. Y cuando tenemos sets y bits, lo tenemos todo superlocalizado. Solo hay una clase que hace la modificación. Solo hay un método dentro de esa clase que hace la modificación. Ahí es donde hacemos la modificación. Ahí es donde hacemos el control. ¿Vale? Insisto, hay más razones. Estas son quizás las dos más poderosas, por las cuales a partir de ahora, os voy a recomendar que nunca hagamos public atributo, sino que hagamos private atributo y public get y set. A cambio de que hay que escribir más, Eclipse nos da la ventaja, con la i lo voy a hacer con Eclipse, de que nos lo hace casi gratis. Source, generate getters and setters. Y Eclipse me dice, oye, que la x ya la tienes, pero la i te falta. Vale, vale. La selecciono, generate. Y casi gratis, Eclipse me ha hecho getty y setty. No me los ha documentado, ¿vale? Como os decía, tanta inteligencia, Eclipse no llega, pero si quieres añades la documentación. Entonces, es muy habitual en una clase, primero, pensar en los atributos que necesitas. Eclipse, define los atributos y luego le dices a Eclipse, oye, generame getters y setters para estos atributos y te genera de un plumazo todos los gets y todos los sets, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Siempre hay un get y un set por cada atributo? Depende. En el caso del vector, hombre, pues tiene lógica, ¿no? Porque en un vector necesitas consultar y modificar tanto x como y, ¿no? Poco puede ser de conceptores. Voy a poner otro ejemplo. Una factura. ¿Qué tiene una factura? Simplificando mucho, ¿vale? Importe base. Porcentaje de IVA. Importe final. Tres atributos. Definimos la factura con esos tres atributos. ¿Definiríais getts y sets para los tres atributos? ¿Mejor? ¿Varían dependiendo si van a ser resultado de una multiplicación con una suma o con una altura de lo que pago? ¿Qué set o qué get no harías? ¿El get o el set del total no harías? Poder cambiar el total no lo harías. ¿De acuerdo? Podemos hacer un set total, sí. ¿Pero qué problema tiene? Por lo que dice nuestro compañero. Que puedes tener una factura con datos incorrectos, ¿no? Porque hay que pensar en matemáticas. ¿Los tres datos son independientes? ¿La base, el IVA y el total son independientes los tres? ¿La base es independiente? Puedes facturar lo que quieras. Vienes con tener a tu casa y te factura 2.000 pavos por moverte dos tornillos. ¿El IVA? Hombre, el IVA es dependiente. Pero bueno, esto digamos que hay varios IVA dependiendo de la actividad. El 0 en educación, el 7 en no sé qué, el 21 no sé cuál. Pero bueno, vamos a pensar que es independiente. Por lo menos solo es dependiente de la norma ministerial correspondiente. Pero el total no es independiente. Y si quieres que los datos sean correctos, el total siempre se puede calcular, como efectivamente habéis comentado, con los otros dos. Luego ahí, por ejemplo, no harías un set total. Pero sí que puedes hacer un get total. ¿Lo veis, no? Pues no siempre hacemos sets y gets de todos los atributos. Depende de la funcionalidad que cada objeto tenga definida. Si tienes un dato que es un cálculo interno, que solo lo utilizas para un cálculo interno, ni haces get ni haces set. Ese dato solo lo utiliza el objeto internamente, ¿vale? Si tienes un dato que es súper importante, que hay que poder consultar y modificar, pues haces set y get. O sea, es muy habitual, os digo esto para que no tiréis siempre por la calle del medio, le digáis a kipset y hagáis get y sets de todo. De hecho, en kipset te deja elegir, ¿eh? Igual que he hecho un check, puedes hacer check por sets y por gets, de cada uno de los atributos puedes decidir qué sets y qué gets quieres y cuáles no quieres. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora que ya me he hecho los sets y los gets, me falta hacer privado el atributo de y. O sea, digamos que la máxima es esta, privado los atributos y publico esos métodos. Y claro, obviamente, los códigos que ya tuviéramos hechos de antes, los tengo que cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cada vez que tenía un v.x con una asignación, lo convierto en un set, ¿no? En una modificación. Lo he hecho a drede para que veáis un poco la evolución, ¿no? Podemos hacer clases con atributos expuestos, pero es conveniente no exponer los atributos, no dejarlos públicos, sino hacer los métodos de modificación públicos. Esa sería la manera de hacerlo más correcto. Y lo mismo cuando consulto hago un get. Get.i en lugar de y. Acordaos de estas dos y algunas razones más por las cuales es conveniente hacer métodos en lugar de atributos públicos. Aquí hay un set.x. Aquí hay un set.i. Y en mi código, el que tenía yo por lo menos el otro día, solo me falta aquí un set.x. Fijaos que el compilador siempre me lo va a dejar fácil porque como Java no me lo va a dejar ejecutar hasta que todo esté corregido, no cabe la posibilidad de que se me olvide poner un x o quitar un set o quitar un set. O sea, que todo acceso externo a la clase vector, al atributo x o al atributo y, como es privado, Java no lo va a permitir compilar. O sea, esa es la regla que podemos creernos cuando hacemos privado un atributo. No es accesible desde fuera. No es accesible desde ninguna otra clase que esté fuera de la propia en la que estamos implementando. Son las tripas de nuestra implementación. Son los detalles internos de nuestra implementación. ¿Me entendí hasta aquí? Bueno, ya veis que no hay tanta diferencia con Python en esto de la orientación a objetos. Es muy sintáctica, pero el concepto de orientación a objetos es universal. O sea, es el mismo concepto que ya empezamos a ver en Python, es el concepto con el que seguiremos trabajando en Java. Obviamente lo complicaremos más porque hablaremos de herencia, de polimioquismo, pero poco a poco. Primero vamos a empezar con ver las herramientas básicas que tenemos.